Sigo transmitiendo desde el salón de fiestas, dinosaurios en las fuentes. Miren nada más que belleza de la entrada, eh. Esto es un mural de dinosaurios. Está realmente espectacular. Seis metros de altura el mural. Y da la vuelta a lo que es la entrada de la oficina. Dinosaurios. ¿Quién te pegó? ¿Entras al salón? Bueno, más información, 83838327, dinosaurios.